26 puntos, 14 rebotes, tú sabes quién estuvo en el quinteto de Cleveland ayer, tu amigo de la de la vedoba, con 0 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, Miguel Dicen tiene que ser mejor que de la de la vedoba, de aquí a Pedro Brown, saludos a la gente de Pedro Brown, pero ven acá, es bueno de la vedoba, para qué, para qué es bueno, porque es la parte que tú tienes que decir para qué es bueno, ayer el equipo de Oklahoma también tenía especial y derrotó 114 por 107 el equipo de Detroit, lo necesitaba ese triunfo Oklahoma, que ustedes saben que está ahí peleando en el en el medio del oeste, destacar ayer a al joven jugador del equipo de Oklahoma, Shai, Shaiyus Alexander, yo lo voy a decir Alexander a partir de hoy, 27 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias para ese muchacho, el gran robo del equipo de Oklahoma, no me voy a cansar de decirlo, y Dennis Roderl desde la banca, el alemán con 23 puntos. Eso es tan robo, tan robo, que el equipo de los Clippers no quería incluirlo en el partido, pero para poder conseguir apoyo realmente tenía que entregar algo interesante, entregaron a Galinar y entregaron a ese jovencito. Y todo lo pide el mundo y un poquito más, fueron 5 o 6 picas le dieron. Exactamente. Algo así fueron 5 o 6 picas, le dieron el equipo de ahora y el del futuro, se lo dieron. Realmente por George es un lugar que vale muchas, muchas cosas, no te voy a decir tal vez que valga todo lo que le dieron, pero. No, el problema ahí, el problema ahí es lo que vale por George y lo que pedía Kawhi Leonard. Exacto. Era una combinación de las dos cosas. Y yo creo que ellos hicieron la apuesta arriesgada, ellos tomaron el riesgo de salir del futuro para conseguir un presente y yo creo que ese presente le promete mucho, aunque nosotros no estamos hablando ahora mismo de los Clippers como principales contendores, ellos son contendores, pero tal vez no estamos hablando como principales contendores porque han tenido muchas dificultades para acoplarse, pero, pero. Ese equipo va a estar en la final. Ese equipo promete mucho. El equipo de Milwaukee rebotó ayer, Milwaukee derrotó fácil 119 por 100 al equipo de Indiana con el señor Antetocompo, el MVP de la NBA, 29.12 rebotes, 6 asistencia. Chris Middleton, 20 puntos, 8 rebotes y 2 asistencia. Gracias señora, buenos días. ¿Todo bien? ¿Su familia bien? Qué bueno. Una gran actuación de el joven jugador Dante Di Vicencio, que fue llevado a ese conjunto para redondear la parte del tiro de 3. Lo está haciendo muy bien. Recuerden que fue, saltó a la fama por su gran actuación en la final de la NCAA, donde viniendo desde la banca tuvo un gran partido en ese partido final, consiguiendo así que todas las vistas estuvieran sobre él. Ayer 19.7 rebotes, 3 asistencia, 3 robos, una parte importante también en su actividad defensiva, y encestó 3 triples de 6 intentos. Partido importante para Orlando, que está peleando ahí por los últimos puestos del este. Cayeron ayer derrotados ante Miami Heat, 116 por 103. Miami sigue ganando partidos con una cooperativa, todo el mundo aportando. Ayer, desde la banca, Goran Draghi terminó con 25 puntos y Kelly Olíñez y 16. Señores, tener esos dos jugadores en la banca le garantiza a Sportra una segunda unidad de las mejores que hay en la liga. Bueno, Olíñez era quinteto en Boston, recuerden, un jugador. Esa es la de los Clippers, yo creo que la mejor unidad porque los Clippers ahora con Reggie Jackson. No, no, los Clippers en el papel deben ser la mejor banca, en el papel. La segunda unidad. Sin duda deben ser la mejor banca de la liga, porque tú teniendo en la banca a tres jugadores como, miren, Lo William, Reggie Jackson, Montre Harrell. Estamos hablando de tres jugadores. Esos tres ya son suficientes. Fueran quinteto en cualquier lado. Exactamente. Entonces en el papel ellos tienen una gran banca. Ahora, en cuanto al desempeño de la banca, ya ahí se pueden tomar en consideración otras bancas que también se ven muy bien. Memphis, Memphis no quiere ceder en ese octavo puesto de del oeste y ayer derrotaron de manera contundente al equipo de Brooklyn Nets, Memphis, con su nueva estrella, Moran con 15 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, balanceó unas 9 puntos y 16 rebotes. Una cooperativa, Tyus Jones de la banca con 18 puntos y por el equipo de los Nets, señores, solamente tuvo a tres jugadores en cifras dobles. El mejor fue Tyron Prince con 15 puntos. El equipo de los Jazz aprovechó el especial de ayer y derrotó 112 por 104. El equipo de los New York Nets, ya cogieron la forma, le ganaron a Houston y perdieron ahora de Utah. Difícil. Rudy Gobert, 18 puntos, 14 rebotes. Donovan Mitchell, 23. Bondanovic, 23 puntos. Por el equipo de los Nets, Julius Randler, 32 puntos, 11 rebotes. Elfrey Payton, 20 puntos. A.J. Barrett, 14 puntos. Y desde la banca, Bobby Portis con 21 puntos. El equipo de Minnesota derrotó ayer 115 por ciento 7. El equipo de Chicago, Minnesota con Mark Beasley con 24 puntos. El señor Wancho Hernán Gómez en el quinteto, 12 puntos, 7 rebotes. Y de Angelo Roser con 19 puntos. Y el equipo de Portland aprovechó el especial y derrotó 125 por 104 al equipo de Washington. Watsai terminó con 24 puntos, 16 rebotes. Ariza, 15. Macallum, 22. Carmelo Anthony, el resucitado, terminó con 25 puntos, tirando de 5-3 desde el piso. Damián Lilar, 22 puntos. Es el tema. Después de ahí, señores, la banca completa hizo 17 puntos. Ese es el gran problema que tiene Portland, el que ha tenido Portland durante toda la temporada. No le permite dar ese siguiente paso porque recuerden que los equipos exitosos en la liga siempre tienen una buena banca que les respalda. El partido del día donde estaban todos los focos ayer era la visita de New Orleans a Dallas. Señores, primer enfrentamiento se promocionó así, primer enfrentamiento entre Lucas Donci y el señor Zion Williamson y no decepcionaron muchas, muchas futuras estrellas de la liga. Quizás para muchos estrellas de la liga ya porque estaba en ese partido Lucas Donci que ya es una estrella de la liga. Brandon Ingram que ya es una estrella de la liga. Lonzo Ball que tengo que decirlo en los últimos tres partidos ha estado jugando como una estrella de la liga. Incluso lleva 14 triples en dos partidos. Yo te dije que te sientes a verlo. 14 triples en dos partidos. Ojalá, ojalá y regrese. Ojalá y muestre lo que todo el mundo ha hablado de él. Ese partido se fue a tiempo extra. Pero ya es esto, Israel. ¿Tú sabes cuántos tiros hicieron entre Dallas y New Orleans en ese juego de tres puntos? 96 tiros, señores. Abusivo. Señores, la NBA va a tener que hacer algo porque eso no es baloncesto. Pero déjame darte el dato. Eso no es baloncesto. Ellos, pero déjame darte el dato. Ellos tiraron esa cantidad inmensa de triples, pero no tuvieron malos porcentajes. Por ejemplo, Dallas tiró un 44 por ciento y Minnesota, perdón, un poquito. 44 por ciento tiró Dallas. Dallas, exacto. New Orleans estuvo un poquito más abajo, 37, pero tampoco es algo descabellado, sobre todo por la gran cantidad de triples que intentaron. Como tú decías, Lonzo Ball en ese partido. Señores, que estamos hablando de que ya estamos en ese juego, se tiró más de tres que de dos. Sí, bueno, para que ustedes vean, Lonzo Ball, que no es necesariamente un triplista. En sexto siete en el día de ayer, de once que intentó para un 63 por ciento. Lleva, lleva catorce triples en dos juegos. Sí. Ayer, Brandon Ingram terminó con veintisiete puntos. El partido terminó ciento veintisiete, ciento veintitrés. Un partidazo, un partidazo fue. Eh, Brandon Ingram veintisiete puntos. Lonzo Ball veinticinco puntos, once rebotes, seis asistencias. Por favor. Zion Williamson veintiún puntos. Primera, primera vez que Zion Williamson juega en noches consecutivas. Club Holiday terminó con dieciséis, con diecinueve puntos, perdón. Por el equipo de Dallas, por Sinsgin, con treinta y cuatro puntos, doce rebotes, un gran partido. Luka Doncic, treinta puntos, diecisiete rebotes, diez asistencias. Triple doble número veintidós en la franquicia de Dallas, con lo cual deja detrás a Jason Kidd, que era el dueño de ese récord. Y este muchacho ya con veintiún años de edad. No, lo va a ser dueño de todo ahí. Con veintiún años de edad. Ya es el dueño de ese récord. Seth Curry desde la banca tuvo veintiún puntos, tirando de nueve seis en tiros de tres puntos. Ese es el hermano de de Stephen, de Stephen. Eh, Seth Curry que se ha ganado un espacio ahí en el equipo de Dallas. Luego de estar dando tumbos en la liga, pasar por el equipo de Portland. Eh, ha conseguido un buen espacio ahí en Dallas, dando minutos importantes desde la banca. Y sobre todo respaldando con el triple, que está teniendo un porcentaje altísimo en esta temporada. Eh, el señor Seth Curry. Vamos a buscar ese porcentaje para eh, dárselo a los fiebruces, para que vean la participación que está teniendo el señor Seth en cuanto a sus porcentajes de triple. En esta temporada, él está tirando para un cuarenta y cinco por ciento. Dice Stephen, dice Stephen Curry que el que mejor tira de los tres es él, de su papá del Curry, de Seth y de Stephen. El que mejor tira, dice Stephen Curry que el que mejor tira es Seth Curry. Mira, las últimas cuatro temporadas él ha tirado cuarenta y cinco por ciento, cuarenta y dos por ciento, cuarenta y cinco por ciento, y esta temporada cuarenta y cinco por ciento. Él está establecido en la liga ya, eh. Sí, claro, ya. Ya él es un jugador de la liga. Sobre todo el triple. El triple establece y prolonga la carrera de muchos jugadores. Y más ahora. Y más ahora en esta época. Por eso tú ves todavía a un Kyle 起こ delrictor corte, que los equipos lo buscan. Bien.